¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos invitó a más, pero a cierto punto nos invitó a hacer algo. ¡Suscríbete al canal! 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 no es así la lengua, sí, hay que hacer una construcción juguetón en su torno, estoy intentando negarlo, pero entonces me doy cuenta de que he estado respirando pesadamente desde que nos detuvimos, supongo que es un tanto obvio, un poco, no todos pueden estar en forma, ¿sabes? de todo ha de haber, sí, e incluso enseño, no es particularmente un buen conocimiento, oh, eso es, debo ponerlo en forma, no es que aún no haya decidido otra vez, después de esta agitación en la pista, me doy cuenta de que hay una necesidad real de obtener algún tipo de hábito de correr, estaba después de todo sintiéndome muy bien hasta que tuve mi falsa alarma, bueno, de hecho no lo estaba, pero fue divertido, mientras tanto mi comentario parece ayudar a Emi a llegar a algún tipo de decisión, bueno, eso es todo entonces, Emi me dio una mirada seria, Emi me unirás, disculpa, ¿qué has hecho? Por la mañana, tú y yo somos ahora compañeros de carrera, ya tengo una rutina planera, de hecho, ella muestra una arrugada hoja de papel, la tengo justo aquí conmigo, tomo la hoja de papel y le doy una pasada rápida, tiempos, fechas, vueltas, todo dispuesto, con lento incremento de solo unas pocas vueltas al día, por Dios, espera, ¿tenerme corriendo maratones? ¿Y dónde encontramos el tipo para armar todo esto? ¿Cuánto tiempo he estado planeando esto, de cualquier modo? ¿Has estado planeando esto? Pero en realidad, es la idea de enfermar, él me dijo que te vigilar, para ser una especie de que te esperas tal y como te dijo que hiciste. Una vasta conspiración, tal vez Ken ya está conectado con algo aquí, esto parece demasiado para solo mantener a vigilado. Bueno, para ser honesta, he estado tratando de encontrar un compañero de carreras en las mañanas de ese esquema. Por Dios, Kenji, si solo pudieras ver el esquema revilándose, para que sea, ¡el feminismo nos ataca! ¿Para qué necesitas un compañero de cualquier forma? Es más fácil mantener un plan de entrenamiento si no eres el único síndulo. No es solo, tienes menos probabilidades de abandonarte si alguien va a estar contando contigo para estar ahí, ¿cierto? Ya vieron, eso no solo se mantendrá corriendo, sino además asegurará que yo me mantenga corriendo también, lo que quiere decir que estaré obsevideciendo al enfermero. ¿Y te estaré vigilando justo como él me vivió? ¿Captará rápido eso? ¿Y si me niego? No tengo intenciones de negarme, por supuesto. Pero tengo que poner al menos una resistencia simbólica de ese plan tan magistralmente ejecutado. Bueno, si te rehusas, tendría que ser pusheros. Si me escribí con ser el tico, ¿y eso qué? En mi barra exacto, ¿y será pusheros? ¿No quieres eso en tu conciencia, sí? Como para demostrarlo, Emilia empieza a ser pusheros. Es la más adorable y desgarradora, o sea, qué vida. Muy bien, muy bien, lo haré. Solo, no me hagas eso. Siento como si acabara de golpear a un cachorro. Así que te has decidido, ¿y eso? Vas a ser mi compañero de carreras. Vas a seguir el plan de entrenamiento. Y el plan alimenticio. ¿Plan alimenticio? Sí, plan alimenticio. Tienes que comer solamente si vas a ponerte por más, a ver. Examine la rutina de entrenamiento más atentamente. Tengo un plan alimenticio aquí. Oh, sí, cuídate. Otra hoja arrugada de papel expuesto se entrega. Es un poco menos detallada. Siento a la enfermera ayudándome a hacerlo. La cantidad de dedicación que el enfermero tiene para mantener una buena salud es bastante abrumadora. No conozco muchos enfermeros de escuela que podrían, aún es de sus estudiantes, espiarme. Más o menos que ayudarían a hacer un plan alimenticio. Una vez más, supongo que no estoy en una escuela normal. Tal vez no es algo malo. Oye, ¿qué pedo? ¿Es la ruta donde mantenemos mejor salud de todas? Es raro, es raro, güey. Es raro. Porque en las rutas anteriores fue como que... Me, está bien. Me vale, verga, ¿no? Sí, ahorita no. Ahorita no es como que... Ok, haré ejercicio. Así que, ¿cuándo empezamos a correr? Después del festival. Oso después. ¿Qué tal si he tenido algo de comer ahí? Voy a agarrar un dolor de estómago, ¿sabes? ¿Qué sé decir? Aquí siguiente el festival. Ya lo sabía. Había algo que se supone que deberíamos estar haciendo. Oh, supongo que deberíamos conseguir esa pintura para Rill. Oh, no. ¿Se me olvidó? Ay, mi pinche de mí. Para cuando conseguimos la pintura y volvemos a morar, Rill ya se ha alejado sin cum. Bueno. Rill y yo decidimos separarnos y ahí dejar la pintura en el suelo. Rill la encontrará. Cuando sea que regrese, de todos modos. El festival es mañana. Estoy un poco emocionado por eso. Al mismo tiempo, la semana me ha dejado cansado. Así que leo un poco y después voy a la cama. Al día siguiente me despierto, siento un poco mareado. Oh, sí, es cierto. Se me olvidó el... Sí, porque luego varios van a decir. Ah, ¿cómo cambié si se le gusta tan rápido? Al menos que se note. Que se note el por qué. ¿Cómo cambiamos el rote? Dormir hasta tarde está bien, dado que es domingo y no hay clases. Pero no es un domingo cualquiera, sino el teléfesival también. Desde mi ventana puedo ver a algunas personas de caseta de soba arrojando videos dentro de platos para la gente con antojo de comida de baja calidad. Me trago un puñado de mis medicinas, matutinas y reflexiono sobre cómo pasar el día. Abro un poco... Habrá unos exámenes la próxima semana que viene, pero no los considero tan ominosos como los otros. Así que no soy tan preocupado como probablemente debería de estar. Sin obligaciones urgentes relativas a la educación, debería estar libre a pasar del día en el festival como desee. Terminando mi rutina matutina, salgo al pasillo con la intención de pasear y encontrar algo de comer. Pasando por una puerta, decido qué es lo que Kenji tiene pleno para ver hoy. Ok, espero que aquí se corte. ¡Sí! 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 Me pregunto, tengo un poco de hambre, pero ¿y ese trato de que trataría de cuidar mejor de mí mismo y ser más saludable, ya sabes? No sé si debo evitar completamente Takoyaki dirigirme directo a él. ¿Trato? ¡Soy raminoso! ¿Sí que estoy estudiando? ¿Estoy subiendo acá? Nada, este es el tipo de trato. Con esa de mí, de nuestra generación, acordamos algo como de cuidarnos las espaldas entre nosotros y... Me asustaste, mi hijo. Me asustaste. Me asustaste. El agudo grito y la expresión de apieto de terror en los ojos que guíen en mi sangre. Es como si le hubiera dicho un sacerdote católico que le vendí mi alma al diablo. Es como si le hubiera dicho un sacerdote católico que no, 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 perdón. No, 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 ok, este domingo se voy a misa. Este domingo se voy a misa. ¿Qué pasa con ti hombre? ¿Qué pasa con ti hombre? No, 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 no. ¿Qué pasa con ti? Esto es lo que lo quiero. Yo no lo quiero decirle a cualquier hombre. ¿Sabes con quién? Esto es lo que le da. Es un peligro para hacerle apólica. ¿Sabes cuánta gente manda al hospital insumiblemente con sus cuidas su sementes con ingestas? ¡Gracias por las dudas! Es una de ellas, una jugadora clave en la base de conspiración que ayuda para que completa su misión, de todo el baronil. No puedo creer que lo esté escuchando con pinto juicio, hombre. Dice que éramos hermanos. Tienes que cancelar antes de que sean demasiado. ¡Es una de sus estrategias! Se llama mi libro. Léanlo, está en Wattpad. Autor Cava. O sea, igual. Para que no se confundan, ¿eh? El manillo suyo, su bufanda nerviosamente, más rápido como si estuviera tratando de iniciar juego. ¡Tranquilo, Gryffindor! Después lentamente comienza a calmarse. Una vez que el ataque de pánico termina su curso. ¡Me tendría que encontrar algún lugar que esconderme! Un café que seguro y después de dejarme a ir inconsciente. ¡Vamos a tener que experimentar este horrible día! ¡Tengo la cosa perfecta para eso! ¡Es verdad, eh! ¡No hay servicio al hombre! ¿Está bien? ¡Hasta luego, amigo! ¿Qué pedo? ¿Qué empiezo a sentir inseguro? Debería molestarme en ir. Tengo un libro que he querido leer. Acerca de un servicio de correos clandestinos que no puede o no existir. Es corto también. Podría tenerlo que terminar en un día. Pero sería una buena manera de pasar mi tiempo. Bueno, sí, definitivamente lo sería. Pero probablemente sería una mejor idea ir afuera. Fue al festival. Traté de integrarme con todas las demás atracciones secundarias. Honestamente, por lo menos debería intentar mantener la personalidad algo afable que he tenido esta última semana. Tal vez ir a comer algo. ¿Me sugirir el estómago? Ya que hice la hora del almuerzo, podría al menos conseguir algo en uno de los puestos de afuera. Oh, pensé que vamos a tener que decidir. Lo que tenemos que decidir es... Pronto estoy fuera. Prodeo por varios estudiantes y gente que pueden o no ser sus padres. Cada tanto alcanzo a ver a alguien que claramente vino del pueblo simplemente por la promesa de un festival. Son fáciles de identificar. Aquellos que no pueden parar de mirar. Y detrás de sus ojos pueden verse, están pasando bien. Qué de malo lo conozco con este de aquí. Casi... Casi me dan ganas de gritarles. Al mismo tiempo, puedo negar que he estado haciendo lo mismo toda la semana. Una oleada de algo semejante a la repugnancia me cubre por completo una sensación de culpa por mi propia intolerancia. Pongo sus pensamientos de lado, concentrándome en las punzadas de hambre. Y me quemo las tripas con un incendio atribuzador. El aroma frito. Creo que esa policía la hemos visto, ¿no? Para mostrar. Estoy apenas pidiendo mi orden cuando una voz fuerte me interrumpe. Oye... Oye... ¿Qué mueres? Comprando... El almuerzo. No sé, ¿no? ¿Quieres... Decir que te acabas de levantar? Eh... Sí, únicamente. Dormir por toda la mañana se siente como un crimen. No, quise decir almuerzo. ¿En serio? No se le está creyendo. ¿Es almuerzo? Esa no es un decisión. No se lo dale. El absurdo. Oh, rayos. Se lleva todo bien. ¿Hora quieres que me ponga dieta y mamado? ¡No! ¡Hasto, Emi! ¡Hasto! Me arranca la comida de mis manos y me lanza una mirada feloz. ¿Qué demonios está haciendo esta chica? Oye, espira, señor. ¿Qué pasa con... eso de que... es tu almuerzo? Eso... es... como... ¡Mi comida! Emi pone sus manos en su escadera sin comisar a darme una perorata. En verdad, tu vida es... ya tu plana la inicia. ¿Estás más consciente? ¿Tú solo tienes? ¿Qué hay de tu corazón? Mi corazón está bien. Dale como está. La mayor parte. Lo único que logro es... Como respuesta que yo ponga los ojos en blanco. No. ¿No estarías aquí si así fuera? ¿O sí? La chica tiene razón. ¡No, no! Aquí sí tiene toda la razón. Como que las rutas... En las otras dos rutas de... En la de Hanako, pues como que... Mientras nos mantengamos constantes en el... En trotar o algo. O al menos movernos de un lado al otro está bien. Con Chisune mientras hagamos trabajo físico está bien. Pero acá es como que... ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! No te vas a poner gordo, ¿eh? Te vas a poner mamado, hijo de tu madre. Mira, 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 mira esos pipsips. Pero no piso concederlo. No es un corazón tan malo. Sí, también te puedo soportar un poco de grasa cada tanto. Y sí, claro, también soporto perfectamente un poco de trot. En mí no parece convencido. Es sorprenderse, ya que ni siquiera he logrado convencer a mí mismo. Quizás. Pero sí, siempre te quedes dormido todo el día. Una mirada taimada la atraviesa el rostro. Por supuesto, si hubieras estado siguiendo una rutina desde el principio, ¿no estarías en esa situación? Oye, he tenido una semana bastante gentriada, ¿sabes? Por ejemplo, casi me muero y luego hubo un montón de estar conociendo gente y luego estuve en la sotera un rato. ¿Qué no es excusa por grasa, eh? ¿Sabes? Una pequeña experiencia cercana a la muerte es excusa para juntar el ejercicio básico. Como correr por las mañanas. Así es como si algo importante acabara de ser decidido. No sé si, ya está, ¿ok? ¿Has visto el error de tus acciones? Quizás te cuesta de ir también rutina, ¿verdad? Te veo tempranito en la mañana. Vamos a ser compañeros de carreras. ¿Sabes? Ya me habías convencido ayer de que esto era una buena idea. No necesitas convencerme de nuevo. Pero es que yo haya hecho un buen trabajo siendo el convencido. Ella esté en lo correcto acerca de comer sano y después de todo, eme aquí pidiendo algo asquerosamente insalubable. Hermano. Elmark. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido al canal. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Qué pedo? ¿Cómo que quisiera pensar que ella es mayor de edad? Güey, obviamente. Mira, por lo que nos da a entender el juego, son mayor de edad. Todos acabamos de cumplir 18 o dentro de poco en el juego van a cumplir 18 las chavas. Por lo tanto, no está mal. Aparte, por lo que dice el protagonista de Quisado, no ha perdido mucho tiempo de clases. Está bien. Duda. ¿Sí, serio que...? Ah, caray. A ver, a ver. Dime, dime, dime. ¿A qué te refieres, mi querido Elmark? Oh, muchísimas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. La verdad, aunque no me apareció aquí, no me solo me llegó la notificación. No sé cómo hacerle para que aparezca. Creo que salió muy chiquita. Ah, es que le puse poco tiempo para que apareciera. Con eso no se vio aquí. A lo mejor lo meto a 5 segundos. Le dije un segundo, entonces a lo mejor apareció así como plan. ¡Pues nace! ¿Cómo que me quieres convencer de que es mayor de edad? Si mal no recuerdo es lo que digo, en serio. Tienen 17, 18 años. Sí, sigue siendo... Pero delicioso. Ah, wey, abuelita. Eso de... Pero delicioso. Ah, sí, estábamos hablando de... Wey, me revolví. Wey, pero no, yo... En serio, en serio. Porque yo recuerdo completamente los comentarios sobre cada personaje. Tienen 17 y 18. No, 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 no es que quiera que me convences. No, no, en serio, en serio. Sí, me... No... Es la ventaja aquí. Hay otros juegos donde sí tenemos menor edad. Como el que jugamos anteriormente. Que tenemos 15 años. Ah, sí es más perturbador. Porque si mal no recuerdo... Aquí al menos sí tenemos 17 y 18 años. En ese juego, si mal no recuerdo, si tenemos 15. Aunque todos tenían una apariencia más vieja. Es que aquí sí tomaron su Yakult de chiquitos. Sí tomaron... Sí tomaron... Lacto vacíos, cara y sí, ¿eh? No, 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 no me dejes mal parado. No me dejes mal parado. Sí tomaron... Sí tomaron... Sí tomaron... Hay cosas más importantes que la exquisitismo. Sí, así es. La carne grasosa. Así, sudorosa, calientita. Qué rico. Recién salida del horno. No, 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 espera Suena mal, ¿no? Las papas fritas Sí, las papas fritas Es que, güey, si escuché en doble sentido Dije, no mames, no, 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 no No, 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 no ¿Cómo mantenerse con vida? Güey, en las otras dos rutas De este cáncer En las otras dos rutas que hicimos Literalmente no le importó nada a su vida Y acá es como que te toca con un atleta Te voy a hacer mamado Y guapo, o sea, sé que ya estás guapo Sí, pero te voy a poner mamado Y yo como que, güey, no manches En las otras rutas, en una quedamos Flaco, como papa frita Y en otra nos unimos un poco más Perezosos, más gordos O sea, al menos siento que esta es la ruta más saludable De todas, más saludable físicamente No sé si mentalmente Güey, que güey Desde un inicio nos dicen aquí que el protagonista Es guapo, simplemente tiene una enfermedad Yo como que no digas mamada Me dije Tiene skin legendaria No se vale No se vale Tiene skin legendaria No, esquizofrenia, no No, skin Skin O sea, un cuerpo Legendario Tiene cuerpo legendario Lo sé Lo sé, está en modo fácil La neta, la neta Eso no es justo Eso no es justo Cuando al menos que nos dije Que existiera la opción de Volverlo feo Al protagonista Diría Ah, no mames Güey, no mames No Oye, espera un segundo Una súbita pregunta Oye, ¿por qué demonios has tomado el interés en mi bienestar? Oh, sí, es cierto Es una muy buena pregunta, eh O sea, por lo que nos dicen anteriormente Emi no tiene interés en nadie Entonces, ¿por qué tiene interés en nuestro bienestar? Demonios Demonios ¿Tienes interés en nosotros, Emi? A ver Contesta, contesta ¿En qué tienes interés en nosotros? Emi se encoge de hombros y me sonríe Ese, chico, no Imagino que no tiene ningún amigo ¿Verdad? Soy gordo Probablemente me murié Por solo correr Pero soy guapo Así que no importa Güey Es que no, no manches O sea La neta O sea ¿Qué pedo? Desde un inicio Nos lo ponen guapo Al vato Y yo, por ejemplo, digo Me considero atractivo Pero sé que para mucha gente No voy a ser atractivo En cambio aquí es como que Sé que soy atractivo Pero sufro Por Mis dolores del corazón Y como que No, mamis No digas mamadas No digas mamadas Como que Pero sufro por mis dolores del corazón Imagino que no tiene ningún ¿Verdad? ¿Te he gustado problemas Toda la semana? Te lo debo Porque No te enojaste Ah De mis amistades Inexistentes No vas a estar hablando Baby Güey No Mira Yo te considero Mi hermano Porque llegas Es aquí El mejor momento Así que no digas Que hay amistades Inexistentes Te lo debo Porque no te enojaste Se mamó Se mamó Pero de Como se mamó O sea Nos coquetea Y nos dice Sin amigos Cámara 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 Que para ti Soy guapo Yo no tengo inconvenientes Yo no tengo inconvenientes Pero si Realmente me dices Que me vas a cuidar Me vas a tratar Me vas a hacer mamado Y mucho más guapo De lo que ya estoy Se siente incómodo Se siente incómodo Se me enojé internamente Muy buena el mar Muy buena Yo la neta me enojé Pero yo si lo expresé Yo si lo expresé No internamente Al chilemi Qué mamona Qué mamoncita No, no, no Porque estés delgada Y guapa Significa que vas Que vas a hacer lo mismo Conmigo No se trata eso Ajá La pequeña niña loca Y corredora Quiere hacerme estar saludable Oh, no Le gustó a la loca Bueno, supongo Que hay destinos peores Que la muerte De acuerdo Suena bien Gracias por tu preocupación Mañana por la mañana Entonces Me imagino Que se le pone el fin A la conversión Así que le doy la vuelta Para irme ¡Vamos a rápido! ¡Ay, güey! Lo sabía Lo sabía O sea, no lo dije Pero lo sabía Lo voy a detener Máquera que pasemos Durante todo el festival Escolar con ella Hija de la fregada Hija de la... Beso No, no, güey, no Apenas vamos a empezar Una semana de conocernos Y aquí les beso Una semana Una semana O sea, conozco a gente Que se ha dado besos En una semana Incluso en tres días De conocerse Y digo Ok Cada quien, ¿no? Pero la mitad Creo que sea lo mejor No sé Si me doy a entender No creo que para nada Sea lo mejor Oye Una necesidad de ser tan brusca ¿Qué quieres ahora? En mi sebeca Querida O el tema No molesta de mi pregunta Es que el gire de mamá Se dice Hay que ser ¿Cómo se dice? Hay que tener tacto Hay que tener tacto Ya les gustaste Ya se comprometió A estar contigo Sensibles Güey Es que es de tacto Es de tacto Así es con las mujeres Tienes que hablar con ellas Con tacto No le vas a decir Directamente a alguien Que te está coqueteando Vente a la chingada, ¿no? Porque Se va a molestar Te va a querer Dejar de coquetearte La verdad La verdad Pensé Que te venía bien Un poco de compañía Tus ojos se entrecierran Además Ibas a llevartes contigo Más esa postura 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 El mar El mar En buen plan En buen plan Te lo digo en serio No te lo recomiendo No te lo recomiendo La neta La neta No te lo recomiendo Es mejor decirle algo Con un tono más suave Si se enoja ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Bueno, no embebes Hay gente en la que sí Es bueno hablarle con violencia Pero porque le gusta ¡Ay, güey! ¡Mas conquistas son! Y es que sí He sabido de chavas Que directamente les gusta Que les hables con coraje Con firmeza Esa firmeza incómoda De que prácticamente Es de que ¡Claro! ¿A qué mando yo, pequeña? O sea, querer hablar conmigo Es mejor que a mis hijas Y no hombres Y si no, simplemente La verdad Y hay gente Que no gusta Que le hablen así O sea Cada quien Cada quien Pero bueno No iba a ser Pero ahora que lo menciona Hubiera sido una buena idea No, iba a ser Otra mirada fulminante Esa ahí Tal vez Iba a tomar un poco Voy a continuar Bueno Un montón ¿Cómo lo supiste? Que iba a tragar comida basura Al menos Déjame tragar Chanti Ay, no No, no, no Ay, güey Vé, dale Pa' que no se enoje Por Dios Soy un peligro para mí Y para los demás, ¿verdad? Termino accediendo En que debemos ser más saludables Oh, se acabó la pila de mi Mouse Aguanten 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 Que esto es peligroso Para la humanidad Es peligroso Es peligroso Déjenme ver Dónde guardé El cargador De Estaba cargando Un celular mío Pero pues así Ya no podemos Aguanten Aguanten Una disculpa Nos quedamos sin batería Es que es un mouse Un bluetooth Wey Tuvimos un paro cardíaco En el anterior episodio Un puto paro cardíaco O sea Ya tenemos Dos paros cardíacos En nuestra corta existencia Es obvio Que el protagonista Está valiendo Madres Está valiendo Totalmente Madres Y eso es malo Y eso es completamente malo Vamos a considerar el siguiente hábito un poco saludable Que me presenta No se puede confiar en ti Ahora definitivamente Pinche excusota Y te gusta el chico nuevo Aviéntate Vámonos A la pegada Pero bien aventagotas Emi Como la primera La primera ruta que hicimos La del La del presidente del consejo Estudio Antil Shizune Ambas fueron bien aventadas Bien aventadas En cambio Esta Hanacol La ruta anterior Era tímida la tipa Y no se aventó para nada Nosotros nos aventamos Escusas para estar con él Ya huevo Ya si Ya se Pinches excusotas No manches O sea No te vas a cuidar ¿Verdad? Entonces yo estaré contigo Si Si Claro Claro Lo que usted diga Mi reina Toda esta situación Se siente ridícula La neta Se siente ridícula Tan solo puedo imaginarme Los que los transcentes Piensan en verme Siendo regañado Por una diminuta chica La mitad de mi tamaño 100 Por lo que nos dicen Quizá es alto Ponle uno 70 Uno 80 En cambio Imagínate esta Que dice Que el que medía la mitad De broma O la que mide Uno 40 Uno 50 Está enana Está enana Está enana la tipa Es ridículo Demasiado ridículo Lo sé El marco Es demasiado ridículo Se debería rendirme Por el momento Bien Haz lo que quieras Suspiro Bien Podría sacarle El mejor partido A esto Claro que sí Me vas a sacar El mejor partido Hermano Claro que sí ¿Qué quieres hacer? Ahí me empieza por minuto Bueno Le prometí a alguien Que pasaría por su hombre Así que hagamos esto Bueno Solo vamos a pasar por su moral No creo que No creo que nos entretengamos Tanto viendo el moral De su amiga Siento que va a ser Como que lleguemos ahí Y luego ¿Qué hacemos? No sé Es lo más incómodo Cuando vas a un festival Así con alguien Que ha sido un amigo O una amiga Que directamente Tú solo vayas A disfrutar Y que la persona Piense Que tienes un plan Un mega planetote Para pasarle el día Tu plan era solo Ir y divertirte No hay más No te hayas estipulado A qué puesto es ir Y directamente Confían todo en ti Que te carguen todo Dices no No digas más Espero que no seas Así toco en la cabeza Me encuentro casi arrastrado A través de la multitud Mientras Emi corre de presa A nuestro destino No digas esto de mí De por si no tienes piernas Y aprovechas tus piernas Faltas para correr A toda velocidad Como Espiri González De emoción Hermano Lo sé Lo sé Es demasiado incómodo Que alguien haga Un plan así De la nada Mi corazón No debería latir Así solo Algo como eso Respirando Un par de veces Procurando relajarme Soy una de las personas Normales Que se ve en esta escuela Pero debo estar aquí De las personas Normales Seas Amor Soy una de las personas Normales No digas eso No manches Es que ahorita Está diciendo un montón De cosas funables Quizá En las otras rutas No fue así Era como que Voy a protegerte Voy a tomar en cuenta Tu discapacidad Ahorita es como que Me vale madres Que quede ciega Ciega No manches O sea Que incómodo Que incómodo No bueno No hay todo Para mí Pero para Es que Güey Los normales Es normal La neta Se mamó Se mamó A veces casi Desearía haber perdido Una mano O algo No manches No digas mamadas Perdiste tu corazón Y ahora quieres Decir Me gustaría Haber perdido Una mano Seas mamón Seas mamón Es peor Perder el corazón Exacto El poder Del guión No está de su lado De hecho Si elegimos La ruta Más random De todas Es la más triste De todas Porque Prácticamente El pobre Se avienta Desde arriba De la azotea Pues ahí lo diré Esa es la ruta Donde nadie Gana Incluso ahora Intentando recuperar Mi aliento Solo me veo Fuera de forma Emi mira hacia atrás Y nota Mi estado De aflicción No te vas a morir ¿Verdad? No digas mamadas Emi ¿Me arrastraste? ¿Me arrastraste? Por favor No lo hagas Oh claro Gracias Me recuperé Con tus palabras Ser amigo No quiero decir Con esta clase De mordimiento Wey Esa chica Más Imperactiva Que nos tenía Que tocar Aquí en esa ruta Es como que Se mueve De un lado a otro Y nosotros No podemos hacer eso Tenemos que actuar Como perezosos Además Después de la última Realmente No creo que necesites Ver eso Una vez más Precisamente Porque enfermero Te aseguro me dirá Que fue mi fuerza Estoy bien Creo que necesito Empezar a correr Después de todo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perro! Necesito correr Después de todo ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Necesito correr Después de todo No me digas eso No sé No, no me agaches Y todavía Necesito correr Con un punto problema Del corazón Ni siquiera O sea Te la paso a trotar Empezar a hacer ejercicio Agarrar condición física Correr No digas mamá No digas mamá Nos van a dar Al menos Tres putos paros cardíacos En esta ruta Tres paros cardíacos En los otros No nos dio paro cardíaco Aquí va a ser como que Nos va a dar un paro Porque nos va a dar un paro Está más que claro No quería seguir Comiendo tus grasos Lo que sea No, no man No digas mamá Dos perillén La grasa No es la que me va a hacer daño Me va a hacer daño ¿Tú? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? En medio del acto Y ya Y que te diga Otras tres horas más Cuando tú solo aguantas Cinco minutos Por tus problemas El corazón No, 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 no ¿Ves? Fue buena Haberte encontrar No No lo fue No, quizá No me digas Que sí lo fue No lo fue No lo fue Te lo puedo asegurar Me No lo fue Tal vez Tal vez Por supuesto Que no agrego Que no estaría En este estado Si ella no me hubiese Arrastrado A través de todo el terreno Del festival ¿Qué pasó, Miguel Mar? Ojo Ojo Fue metido Todo es el corazón Es que metió el corazón Metió la pata Cualquier conversación Subsecuente Es interrumpida Por la repetida Parección de río Son ustedes Hola Hola ¿Alguien está conmigo? ¿Qué estaban? Por atrás de un infarto No dejas Mamá No se vi Tú me ibas a hacer La que me iba a dar El infarto No me digas eso No me digas eso No es cierto No es cierto De objeción pasar Esa prescribida Pasa Pasamos a ver el mural Reina siguiente Lentamente Bueno Es auso Pueden verlo Tomás este clave Me encanta su sarcasmo Así como que Emi No digas mamadas Emi No digas mamadas Emi Si quieres Mi amiga Emi Pero no digas Mamadas Emi Si quieres Habrá detenido Alguien para mirarlo ¿Somos los primeros? Obviamente No somos los primeros En verlo Por supuesto Quiero decir Es bastante grande Uno estaría apresurado Para no verlo Por otro lado No creo que alguien Haya hablado Con río Al respecto Exacto 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 Mi querido El mar Nos vamos a morir De un paro al corazón Y es que está feo Está feo O sea No manches No manches No me esperaba esto No me esperaba esto De verdad Se mamó Se mamó Se mamó Nos quiere Agotar Nos va a succionar Todo Estoy seguro Güey Tenemos que tener Un chingo de cuidado Yo creo que si llegamos A un punto Donde dice Compite 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 Vamos a morir Nos vamos a venir Y nos vamos a ir Al mismo tiempo Nos vamos Y nos venimos Nos vamos Y nos venimos Así es Alguien además De nosotros Digo Me siento obligado A decir algo Se ve bien O no sé Cuánto ¿Cómo quedó? Pero supongo Que se ve Pero casi Resignada A ello lo dice No estoy seguro De que esperaba Como resultado Pero supongo Que no llegó Hasta aquí Nos paramos En frente El mural Apreciando Ok Vamos a ver El mural Completo En estas rutas No llegamos A ver El mural Más que de lejos Al menos Aquí Lo vamos A ver Sí Está medio Raro Está medio Raro El mural Son un montón De pies Ah Ya sé Que representa Este hombre Representa El patas Maravilloso 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 Es arte abstracto No sé No sé No sé Quise sonar Ignorante Adrede Oh Muchísimas gracias Mi querido Kekar Muchísimas gracias Por la Rai ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi querido Bopubuki Buenas Buenas Bienvenido al canal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Buenas Hola a todos Bienvenidos Bienvenidas Estoy emocionado Hay mucha gente El día de hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hello 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 Katoki VS ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenida Bienvenide Un besazo A todos los que van llegando Aquí al canal Arte abstracto De patas Genial Maravilloso Maravilloso Arte Intendo concentrarme Lo mejor que puedo En su composición Es hecho bastante interesante Los colores se arremolinan Y se mezclan entre sí Arrasándome con ellos Tiene una cualidad Hominírica En el tono En el tono En el tono En el tono que casi Hace sentir Adormecido Adormecido ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya te quieres crítico de arte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es crítico de arte ahora? Hago lo que puedo Pero no consigo ver nada De la azul Rusia O bueno Estoy seguro de que está por allí En alguna parte Güey Es que ¿Qué ruta estás haciendo? Oh ¿Qué onda mi querida Toki? Estoy haciendo la ruta de Emi Bueno Intentando aconseguir la ruta de Emi La Chica Piernas Robóticas Exacto Mi querido Elmar La vida de un crítico Es sobre muchos aspectos Arriesgamos poco Y ponemos sobre todo Ellos ¿Comiste en adorarme los pies? Posí de ver tantos pies Obviamente los iban a doler Pero Rey no parece muy dispuesta A moverse Emi habla Oye Rey ¿Más comida? Por supuesto De todo De modo Posso orírlo ¿Qué tal? ¿En las últimas cinco horas? Tal vez Pero no tengo problema ¿No? ¿Eso puede significar Más cinco horas? Emi sonríe Y aplaude infantilmente ¡Ay! ¡Pilla! Sí, sí La dejada Fue la segunda ruta Que hicimos Esta es la tercera Que hacemos La primera En el canal En el canal De YouTube Tenemos directamente La ruta de Chisune Y la de Hanako Terminadas Están hermosas Están hermosas La de Hanako Pero ahorita para mí Es la más hermosa Sin embargo Me sigue gustando Más Chisune Que Hanako Es lo que puedo decir Ahorita voy a ver Cómo es la ruta De Emi Para ver ¿Cómo es? Arriesgamos poco Y hacemos estar en peligro A los que nos ofrecen Un servicio No te preocupes Mi querido El Mark Bien Bien Ven a comer Ven a comer con nosotros Reina Siente la afirmación Está bien Pero Deberíamos Por ejemplo Antes de que se den cuenta De caso De algún modo No pienso Que les importe Quien Quienes Quiera Que sea Ok Claro Claro A mí sí me importa La verdad A mí sí me importa Porque prácticamente Le va a importar A Emi En esta ruta Así que Me debe de importar A la huevo Igual cuando hagamos Tu ruta Nos va a tener Que importar La de a huevo Vamos a tener Que estar aquí En el mural Desde temprano Ahí ven Con esta ruta Y si un inicio Como que Emi llega Y dice A ver Empujamos Y yo de No, no, no Aguanta, aguanta Y no llevamos Ni una semana De conocernos Al dirigir A los puestos de comida Las una mirada de anero Hacia la comida frita No, será mejor que no De todos modos Estoy seguro De Kimi no me dejaría Encontramos un bonito lugar En el paso Y nos sentamos Para comer Lo que compramos O bueno Mejor dicho Lo que compré De algún modo No he terminado Pagando toda la comida Oh rayos Muchísimas gracias Querido Kato King Hacemos strip Todos los días De 10 No, de 11 de la noche A 12 11 a 12 Horario México Bye 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 Muchas gracias Por tu visita No comida frita Mmm Es cierto ¿Qué como pro de comida saludable? Mi comida sin freír Está bastante buena Oh Comida sin freír ¿Qué clase de comida Pudo haber sido sin freír? En un festival En un festival En un festival Donde toda la comida frita Abunda ¿Qué clase de comida Pudo estar aquí? Oye crudo No, 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 no Pollo crudo O a cara Y que fuéramos Fisiculturistas Conozco Conozco a gente Que lo come Que para Fortalecer el cuerpo Y la chingada La neta La neta No me gusta El pollo El pollo Crudo Casi lo vomito Cuando lo probé Y no es que esté mal Pero Es que digo Esa madre me va a hacer Me va a dejar todo cursiado O sea Ese licuado Me va a dejar todo cursiado El silencio se adentra Mientras Emilia comemos Y Rin Mira alguna cosa u otra Ocasionalmente dando Uno o dos bolsillos De su comida Bueno Tomando en cuenta Que tiene que usar Los pies para comer Debe ser demasiado Complicado Para ella Termino de comer primero Y me acuesto en el pasto Emilia levanta De la vista De su comida Cásate Quizá Un poco Creo Bueno No lo vas a más Mira 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 por la mente Wey Pues es que ya nos comprometimos A estar con ella O sea Literalmente Ya estamos Ya abrimos su ruta Por lo que parece Ya nos comprometimos con ella Si 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 Voy a estar contigo Toda mi vida Haciendo ejercicio No hay problema Lo que tú quieras Mi amor Empezamos Las carreras Matutinas En realidad Me había olvidado de ellas De hecho Solo estaba pasando Estándola bien Va a jugar Por el festival Con ellas Ha sido divertido En verdad Si Pondría una alarma Más te vale Estar ahí Me enojaré Si no estás Dios no lo quiera No creo No creo Mi querido Gelman Más que nada Por O sea Más que nada Yo siento que no pasa eso Porque No sé No la veo Tan descarada Tan Tan descarada Tan descarado Este juego Como para ser Un personaje Yandere Siento que el más Yandere de todos En dado caso Sería Shisune Pero si la rechazamos Desde su inicio Debe entender Que ya le vale Madre Tu vida O sea Como que Ok ya me rechazaste Bueno Hasta la próxima Y se va Y se va No creo que Dios Tenga algo que ve A menos Que ocurra Un extraño Incidente Y Torero Rock Haga corto Sin Otra vez Pueda hacer Un acto Impredecible De Dios Bueno Lo que usé Es ningún acto Impredecible De Dios No sé Un plan Se forma En mi mente Un plan Que me hace sentir Un poco culpable Pero intentar ejecutarlo De cualquier manera Falta sea Me he ganado Un poco de comida frita Estoy wey De todos modos Voy a empezar a toptar ¿O no? De otra mañana ¿O no? Así que la rutina Empezará entonces No ahora Ergo La parte identica Empieza mañana Ergo Puedes tener algo Un poco saludable Hoy Una manera de despedirse De todo lo que solía Comer con Desenfreno Antes del hospital De hecho Supongo que debería Volver a mi habitación Tengo algo de tarea Que hacer Y si voy a trotar En la mañana Debería acostarme temprano Wey Ya nos clachó Es que está diciendo Demasiado obvio Este wey Está haciendo demasiado obvio Con lo de la comida frita No digasme más Está haciendo demasiado obvio Demasiado obvio Seguro Que no vas a escoger Y comprar algo De cosas esferitas Allí Nah Estoy muy lleno Para molestarme Este día Ha sido demasiado obvio Demasiado obvio Wey No manches No sé Es que no sé Es que sí le Es demasiado obvio Es demasiado obvio Que vamos por comida frita Wey Wey Es un sonido Sorprendentemente agradable Otro remordimiento De la conciencia Ella tiene que Saber que le estoy mintiendo No sé si O simplemente Es así de confiada Me siento como una especie De monstruo ¡Eres un monstruo! Dije Un monstruo Muy grande Todo parte De mi plan Maestro Bueno No supongo que te veré Mañana en la mañana Es por la comida Y por hacernos compañeros Y yo pensando Que ella estaba Haciendo un favor Frina siente En concordancia No diré No supo mañana Eso sería Como predecirlo Pero aquí estoy segura De que no puedes hacer eso Bueno Hasta luego A las dos Me siento extrañamente contento Por haber decidido Salir de mi cuarto este día Oye que raro A diferencia De las dos rutas anteriores Que hicimos Aquí no hemos visto Los juegos artificiales No hemos visto Los juegos artificiales Y si los vemos A lo mejor Los veamos solos Alan ¿Te hubiera gustado Haber visto Los juegos artificiales? Con Amy Pero ya ni modo No ¿Sabes qué? Aún falta mucho Para que acabe Ese primer arco No, no, no Es obvio que nos van a cachar Nos van a cachar Comido comida frita Una vez que estoy seguro De haber salido De la vista de Amy Le dirijo al derecho A los puestos de comida Y compro un poco de pastel Al menos no está frito ¿No? Es algo realmente mejor De lo que planeé hacer Aún no me siento un poco mal Por haberle metido a Amy Ella en verdad Parece estar preocupada Por mi salud Obviamente Seguro Señor Obviedad Se lo compensaré De algún modo Mejor me dirijo A mi habitación Oye En verdad Tengo algo que hacer Mi libro me espera Dejo caer sobre la cama Y leo durante el espectáculo De forcos artificiales Eventualmente Todo es caminar Por todas partes O más precisamente Correr por todas partes Lo cual me alcanza Realmente estoy fuera de forma Amy arrastrándose En la mañana Para correr Podría ser algo bueno Después de todo Es algo para esperar Con ánimos ¡Ah! ¡Wey! ¡A la primera! ¡Ja, ja, hijo de... ¡Ja, ja, ja, hijo de... ¡Ja, ja, ja, hijo de... ¡Ja, ja, 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 Forma En forma A ver si es más o menos así la traducción Forma, ok, solo forma Bueno, alcanzamos a llegar a este punto Por fin, por fin Después de tanto Alcanzamos este punto Sin embargo, es todo por hoy Lo siento chicos, lo siento No puedo estar aquí toda la noche Y sé que ustedes tampoco Quiero seguir aquí con ustedes una vez más Así que vamos a regresarnos por ahora Al menú principal, ya que ya hemos guardado Carga matutina Menú principal, sí Volver Esto a lo mejor va a ser aquí Donde se va a aparecer la ruta de esta chica Güey, este tipo va a tener un paro Teníamos toda la razón Me querido Belmarc Va a tener un paro cardíaco Al terminar esta ruta No, no, no Es obvio que va a tener varios paros cardíacos Yo igual En las dos rutas que hicimos La de Hanako Como la de Chisune Cuando menos las tipas Eran tranquilas entre comillas Chisune nos pedía hacer esfuerzo físico Pero era como que Tienes que cargar tales cajas De tal a tal punto No era de que corre Haz ejercicio Toma Toma proteínas Ah, ponte mamado Madre A ver, cuando menos Vamos a ver Opciones Extras Galería Aquí ve Aparece el mural De esta tipa Es Más adelante Ah, caray No aparece el mural O sí O a ver aquí Aparece el mural El mural, cierto Ah, caray A ver, a ver Es que esto es Esto está raro Yo pensé que apareciera el mural Pero parece que no No es Un evento canónico El mural No es evento canónico Así que por ahora Aquí está Me voy a despedir Una vez más de ustedes Muchísimas gracias Por todo No olvides suscribirse Todas mis redes sociales Estoy como Carlos Valderas Oficial O caballón Bajo Jubeo Solamente Cava Les dejo Una vez más La intro Lo admito Estas dos tuvieron Más hermosas Y tuvieron más Introducción que esta Pero esta se ve ¿Cómo se puede decir? Perfecta Eso puedo decir Lo único que puedo decir Por ahora Un besazo en el Mundillo Hasta pronto Aquí los dejo Con animación Una vez más Un besazo en el Un besazo en el Un besazo en el Un besazo en el Un besazo en el